Bienvenidos a un episodio más de Entre Valientes. Yo soy Adriana Bustos y mi invitada del día de hoy, una mujer maravillosa. Ella es Patricia Espitia. Patricia, una mujer que nos inspira a ser valientes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adriana, por esa invitación. Y bueno, valientes, qué palabra tan maravillosa. Lo que eres tú. Gracias. Patricia, la vida te ha enseñado muchas cosas. Y yo sé que eres una mujer que le encanta inspirar a los demás. Y hoy, pues lógicamente queremos conocer esas historias que has tenido que vivir, pero también la forma en la cual has logrado superarlas. Bueno, que te cuento. Mis padres nacieron en un pueblito por allá, muy, muy lejitos, que se llama Topaipi. Ellos son nacidos allá. Se conocieron allá y bueno, ellos son campesinos. Mis padres deciden en un momento venir a vivir a Bogotá, a trabajar, a emprender. Ahí nace como todo este ambiente familiar tan bonito. Cuando nace mi hermano, mi hermano mayor, y mi familia somos cuatro, dos hermanas y dos hermanos. Y yo soy una de las intermedios, por decirlo así. Una niñez donde hemos estado pues unidos, donde hemos estado siempre los cuatro. Como te decía, ellos siendo campesinos siempre nos llevaban a visitar a mis abuelos a la finca. Entonces eran como esas vacaciones de mitad de año, de fin de año. Ir donde los abuelos y disfrutar de la naturaleza. Porque me encanta, me encanta la naturaleza, me encantan las mascotas. Ver ese paisaje tan maravilloso y ese verde de la naturaleza me genera tranquilidad. Una paz, como una conexión con Dios muy bonita. Y cuando eras niña, ¿qué querías hacer? ¿Qué soñabas? Bueno, cuando era niña me inclinaba muchísimo como por la belleza, como me gustaba muchísimo jugar con mis primas, mi hermana. Siempre le colocaba como que le hacía peinados, la maquillaba. Y ese juego de vení y te maquillo, vení y te hago trenzas, juguíamos a desfilar. Entonces era como ver esa belleza que tenemos las mujeres transformada por medio de lo que es el maquillaje. Entonces a mí ya me gustaba muchísimo. Mi mamá me cuenta que le diseñaba los vestidos a mis muñecas. Que cogía las camisas, lo que encontrara y lo transformaba y hacía vestidos para mis muñecas. Entonces pues... Ok, wow. ¿Te gustaba como la moda, el arte? Siempre he sido así como muy activa, como muy soñadora y sobre todo me proyecto y lo que quiero siempre logro alcanzarlo. Entonces en el colegio era la primera que estaba en las porras, en los bailes, porque me encanta bailar, me apasiona. Yo digo que es mi vicio, dicen ¿cuál es tu vicio? Bailar. Bailar. ¿Qué te gustaba bailar? ¿Todo? Todo. Pero me inclino más por la salsa. Ok. Si hubiera nacido en Cali sería una feliz caleña. Me encanta, me encanta la salsa. No sé, me dicen que lo hago muy bien, pero lo hago desde lo que siento y desde como lo transformo en el baile. Me gusta muchísimo. Y a través del tiempo también he ido, pues me gusta tanto el baile que lo he ido como practicando más profesional. Tomé clases de tango. Tomé clases de tango con una hermosísima y muy, digo yo, con un corazón llenísimo de humanidad, que es Alexandra, nuestra profesora de tango. En ese entonces, pues, ver que a través del tango también hablamos, nos expresamos, entonces es muy bonito. También tomé clases de danza árabe. Entonces, como que de todo un poquito y siento que me falta, me falta muchísimo. O sea, como decimos nosotros, tienes ben artística. Exactamente, me gusta muchísimo, muchísimo el arte, la pintura, pero no, lo mío es bailar. Pero las mujeres también tenemos un arte muy especial y es el arte de ser mamá. ¿A los cuántos años te convertiste en mamá? Ay, Dios, bueno, fui mamá muy joven, realmente muy, muy joven a los 16 años. ¿Qué? Entonces, fue como que pasé de mi adolescencia así muy rápido a ser mamá. Ajá. Algo maravilloso, algo muy bonito y todo ese cariño y todo ese amor que tenía para brindar. Entonces, pude brindárselo a mi hija. ¿Gozaste? Sí, me lo disfruté. Pero es que hay muchas personas que dicen que cuando uno es mamá joven, se tiró la vida, se arruinó todo, se acabó la felicidad. Cuéntame, ¿cómo es eso de que gozaste ser mamá joven? Sí, mira que hoy por hoy cuando me dicen, pero fuiste mamá joven, cuando me dicen, es que estás joven, y yo, sí. Yo digo, gracias Dios, era el momento muy seguramente porque hoy, siendo joven, me disfruto a mis hijas ya grandes. Entonces, es muy rico porque experimentar el ser madre joven y tener esos retos de ser madre, seguir estudiando, terminando, porque pues no había terminado mis estudios y seguir y ser mamá al tiempo. Entonces, fue un reto, pero siempre teniendo como esa fuerza de que soy mamá y que tengo que salir adelante, que ya no solo por mí, sino también por mi hija. La fuerza, definitivamente la fuerza que dan los hijos, Patricia. Sí. Y tú has sido una mujer luchadora, una mujer que, como ya lo decía al inicio de este podcast, has tenido que atravesar por muchas situaciones difíciles. Y una de esas situaciones, pues te ha llevado a empoderarte y ayudar a empoderar a otras mujeres. Pero quiero que antes me cuentes a qué te dedicabas en el año 2007. Bueno, en ese rol de que me gustaba tanto la belleza, como te decía, finalicé mis estudios y pues estudié cosmetología y hacía todo lo que era el diseño del acrílico, del manejo de las manos, el cuidado de la piel. Entonces, viajé en ese entonces con mi esposo, el padre de mi hija, nos fuimos y bueno, ya tenía luego mi segunda hija. Nos viajábamos para Venezuela, vivía allá, trabajaba en un spa todo el tiempo, era dedicada como al trabajo. Muy seguramente lo hacía también que llegaban muchísimas clientas porque lo hacía a domicilio o llegaban al spa, entonces era trabajo, trabajo, trabajo. Que después, con el tiempo es que uno se da cuenta que podía tener, porque veíamos en un lugar muy bonito, en Anzuategui, el estado de Anzuategui, en Puerto la Cruz, tiene unas playas maravillosas, hermosísimas. Unas playas soñadas, unas islas muy bonitas y al estar trabajando, pues no me permitía disfrutar, disfrutar, entonces como que me centré en el trabajo. Estaba pendiente de mis hijas porque las podía tener conmigo, pero todo el tiempo era como el pensar en el trabajo. Allá pude conocer muchísimas mujeres, muchísimas personas, como te decía, embellecerlas desde mi arte y desde lo que hacía. ¿Qué pasa en tu vida ese año, Patricio? Uy, bueno, es un año muy fuerte porque en un momento, tanto tiempo de estar en Venezuela, pues me demoré en venir a visitar a mi familia, empezaron como alrededor de ocho meses. Normalmente venía cada tres meses, cada seis, pero ya había. Estaban tus papás, tus hermanos. En Bogotá. Acá en Bogotá. Sí, ya estaban, ellos estaban en Bogotá, recibía mi papá con mis hermanos, mi familia, toda ha estado en Bogotá. O sea, llevaba como este laxo de ocho meses sin visitarlos, entonces pues se acercaba para noviembre, mi cumpleaños. Entonces yo dije, pues qué rico ir a celebrar el cumpleaños con la familia. Volver. Volver, volver. Qué rico estar esa temporada de diciembre con mi familia. Porque pues, déjame decirte, no es lo mismo estar fuera de tu país y celebrar la Navidad con tus seres queridos. Entonces quería hacerlo ese año. Viajé ese año para estar con mis padres, estar celebrando mi cumpleaños. Pasamos una Navidad maravillosa. Ya el año siguiente, para el 2008, pues ya me iba a regresar nuevamente para Venezuela. ¿Con quién viniste a Colombia? Con mis hijas, con mis dos hijas. Mi esposo se quedó en Venezuela y yo viajé en noviembre, casi para mi cumpleaños, y mi esposo viajó en diciembre para estar conmigo. Pasamos juntos y nuestros, pues digamos que nuestros sueños eran regresar nuevamente a Venezuela. Él en su trabajo, yo en el mío y pues mis hijas estaban estudiando. Cuando la vida me cambia en el 2018, mi hermana tenía su hijo de un añito, mi sobrino, mi segundo sobrino. Y ella me dice que me quedé a pasar el cumpleaños de su primer añito de mi sobrino. Y dije, pues bueno, pueda que me demore otra vez en regresar, vamos a pasar. Enero de 2008. Sí, en enero del 2008. Es cuando me quedo a festejar este cumpleaños con mi sobrino, con mi familia. Y ya para febrero, ya tenía planeado regresarme nuevamente a Venezuela. Lejos de imaginarme que el 13 de febrero, yendo por las calles de Bogotá, cerca donde vivía, con mi hija de 12 años. Mi hija mayor tenía 12 años en ese entonces. Y bueno, se me acercan dos personas desconocidas en la calle, un hombre y una mujer. Siempre me han caracterizado ser muy amable. Como, ¿qué necesitas? No sé, pensé que estas personas me iban a preguntar por alguna dirección, o si conocía a alguna de los vecinos. Entonces yo fui la que me acerqué, como que los vi quietos, y me acerqué como, ¿necesitan algo? Yo los vi como queriéndome preguntar, entonces yo les pregunté, ¿cómo necesitan algo? Cuando esta mujer, en medio de una chaqueta que tenía puesta, lo que hace es que saca de esta chaqueta una taza, y me arroja un líquido al rostro. Cuando me lo arroja, sentí como caliente, y pues yo lo que reaccioné fue como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Volteé a mirar, y este hombre y esta mujer se suben a un taxi, y se van. Mi hija de 12 años empieza a llorar, a gritar, inmediatamente me limpio el rostro con mis manos, me doy cuenta que eso me quemaba fuerte, y que la ropa se estaba derritiendo, deshaciendo. Entonces me generó miedo, porque no era... Era normal, no era cualquier líquido, lo que te hubiera arrojado. Sí, en mi mente pensé que era un café, un tinto caliente, porque me generaba ardor, y por el color oscuro, pues llegué a pensar que era un café, que era un tinto. Cuando me doy cuenta que no, porque la ropa se empezó a arretir, mi hija me dice, mami, que mi rostro se estaba inflamando, y pues ahí ya mis ojos se cerraron. Entonces mi reacción fue limpiarme los ojos para poder ver, y yo le digo a Dios, gracias por darme esa reacción de escupir, escupir este líquido, porque si lo hubiera pasado, lo hubiera tragado, muy seguramente no estaría aquí. ¿No estarías contando? No, no estaría contándolo, como otras mujeres que lo han vivido. Patricia, ¿qué pasa en ese momento? ¿Quién llega? ¿Quién te auxilia? ¿Quién estaba al lado tuyo? Además, tu niña, tu niña estaba viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa en ese instante? Sí, el dolor es muy fuerte, de verdad que no se puede ni explicar. Es tan fuerte que no logras entender, reaccionar. Entonces en ese momento lo que hago es tratar de limpiarme y quitarme como la ropa, porque sentía que se me pegaba. Y bueno, con el dolor y demás, pero también preocupada por mi hija, porque ella lo estaba viendo y ella estaba muy angustiada. Logro llegar a donde está mi esposo, ahí lo que hace, pues él es ayudarme a bañarme con agua, pero pues bueno, no fue bastante agua, fue muy poca. Me logró lavar, ya luego llegan mis papás, mis hermanos, llegan todos y bueno, empiezan a mirar cómo me llevan al centro asistencial más cercano. Consiguen un carro porque no llegaba la ambulancia, por más que llamaban una ambulancia no llegaba. Me logran llevar ahí al centro de atención cercano, de salud. Y luego del centro de salud cuando llego, pues ellos tienen como esa primera reacción de traer un recipiente como un balde con agua. Me dicen que metan las manos ahí y me van lavando. Me lavan, pero entonces esa agua no la cambia. Entonces me lavan el rostro, me lavan con las manos ahí y ahí estaba el ácido. El ácido, este líquido. Entonces eso hace que las quemaduras sean más fuertes. Tuve quemaduras de un 12% en rostro, cuello, manos. Entonces fue muy fuerte. Como te digo, cuando yo ya llegué al centro asistencial no podía ver, ya no podía ver, casi no podía hablar. Me dicen que mi rostro era muy inflamado. Los doctores no supieron cómo atenderme. Decían que había sido seguramente escopolamina que me habían lanzado al rostro. Tenían un desconocimiento total de lo que estaba pasando. En esa espera de que llegara la ambulancia, pues esos minutos se hicieron muy eternos. Una hora en llegar la ambulancia. Ya llevaba una hora en el centro asistencial. Luego en la ambulancia una hora más para llegar al hospital Simón Bolívar, que es el hospital de tercer nivel que atiende estas quemaduras de tercer y cuarto nivel. Entonces como que en medio de todo esto pasaron cuatro horas. Cuatro horas donde se estaba quemando. Mucho tiempo. Es que además ese tiempo iba generando afectaciones en ti, en tu cuerpo. Sí, fueron unas quemaduras muy, muy fuertes. No fueron atendidas en el instante que debían ser atendidas en el momento. Nadie supo cómo atenderlas. Un desconocimiento total. Incluso por parte hasta de la persona que me recibe en el hospital. La primera persona que me recibe es el vigilante. Pero como no ve que sale fuego de mi rostro, pues yo le digo me estoy quemando. Llevo a una remisión del hospital, pero debía esperar que los doctores llegaran porque estaban interviniendo a una persona en cirugía. Entonces como que seguía pasando el tiempo. Ya cuando las enfermeras reaccionan, lo que hacen es llevarme para lavarme con bastante agua. Y ya bueno, empiezan a quitarme el cabello porque el cabello se torna como una esponja. Que no, que ese líquido ahí también hacía que se me quemara el cuero cabelludo. Entonces me toman la decisión de raparme. Me preguntan que si lo podían hacer. Tenía un cabello. Hasta la cintura negro así, divino. Pero bueno, yo decía, el cabello crece. Claro, hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que tengan que hacer. Todo porque quería estar vivo. Quería estar ahí. En ese momento, ¿qué sentías? Inflamación, ardor. ¿Qué estaba sucediendo en tu cuerpo? Desespero, desespero por el dolor que se estaba sintiendo. Porque no me colocaba en un calmante. Disilusión de él porque no me atendía. Se me pasaban muchísimos pensamientos como, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lanzaron este líquido? ¿Por qué me quisieron hacer daño? También se genera un sentimiento como de, ¿me querían matar o qué querían hacer? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? El sentimiento de que mi hija había vivido todo. Que estaba impactada por todo lo que había visto. Patricia, tu hija estaba al lado tuyo. Pero, ¿fue impactada por alguna gota de este líquido? ¿Qué pasó con ella? Bueno, yo sí, a lo que chispió, digamos que mi primera reacción fue limpiarme. Pero entonces lo recibí todo de mi lado izquierdo. El líquido lo recibí yo. Le cayeron unas gotas muy pequeñas en su nariz y en el cuero cabelludo. Pero estas gotas, ella sintió el ardor y ella solita se bañó. Entonces, digamos que no fue tan... No la impactó. No se penetró tanto de este líquido. Entonces, no fue una afectación grave. Patricia, sin duda alguna, en ese momento empieza para ti un proceso completamente largo. ¿Cirugías, procedimientos, hospitalizaciones? Cuéntanos acerca de ese proceso. Bueno, te puedo decir que llevo 17 años en medio de cirugías, de procedimientos. Me han realizado 48 cirugías reconstructivas y más de 120 procedimientos quirúrgicos. Significa que en cada cirugía que hacen, hacen dos o tres procedimientos. En mi cuello tengo más de 10 cirugías, zetaplastias, porque cuando este líquido quema la piel tan profundamente, es un líquido que se penetra a la piel y va carcome hacia adentro. Entonces, la queloide es muchísimo más fuerte. Esto hace que tenga unas retracciones donde mi cuello se pega de cierta forma con mi hombro izquierdo. Entonces, estaba pegada y no podía tener movilidad. Mis ojos estaban, inicialmente como ojos, decían que como huevitos fritos, muy abiertos, abiertos, abiertos. Había perdido los párpados. Tuvieron que hacer 10 cirugías también. Llevo 9 a 10 cirugías de párpados donde han sacado injertos de mi vientre, de mi estómago, de la cadera, de las piernas, para colocar lo que han sido mis párpados en los labios. Este labio estaba pegado hacia la nariz, entonces también tuvieron que colocar injerto, injerto en mi pecho. Este colgajo que lo tengo de mi pierna derecha. Fueron unas cirugías de 12 horas con más de 14 especialistas. Estuve hospitalizada alrededor de un mes y medio cuando me realizaron este colgajo. Recién de que me lanzan el ácido, duré tres meses y medio hospitalizada, donde no podía haber. Siempre le pedí a Dios, dame por favor ese rayito de luz para volver a ver a mis hijas. En mi mente solo estaba volver a ver a mis hijas, ver sus rostros, ver a esa niña de cinco años que tenía en ese entonces mi hija menor, Laura Sofía, y mi hija mayor pues tenía 12 años. Nunca me había separado de mis hijas y para mí fue muy doloroso que alrededor de ese tiempo no podía ver a mi hija. Siempre la tuve conmigo, mi hija menor, y no la podía ver. Mi chiquita fueron tres meses y medio que solamente me comunicaba por teléfono o la traían y desde el séptimo piso lograba verlo hacia abajo. Entonces ese tiempo fue muy, muy doloroso. Pensar qué sería de mí, cuántos más, o sea, no sabía a qué me ibas a exponer. En ese momento yo no sabía que iba a ser sometida a todas estas cirugías y que me faltan muchísimas más porque pues yo perdí mi oído izquierdo, no escucho por mi oído izquierdo. Aprendí a hablar de una forma no tan nasal porque yo respiro y hablo. Respiro por la boca, no respiro por la nariz. A ver las personas lo más cerca. A ti te estoy viendo muy bien, pero más de dos metros, tres metros veo las sombras o las imágenes pero no logro ver bien. Entonces aprendo a identificar con los sonidos y con la voz, con la voz de las personas. Antes de continuar con tu relato de reconstrucción, de edificación de tu vida, porque como tú misma lo has dicho, volviste a empezar, te volviste a edificar. Patricia, yo te quiero preguntar, ¿quién te quiso hacer tanto daño? Bueno, hasta el día de hoy ha sido un enigma. No he sabido quién fue, por qué lo hicieron, qué hay detrás de todo esto, no lo he logrado saber. Solamente se pudo colocar una denuncia, dos personas que me hicieron daño, pero no hay una cámara que haya registrado el momento, no hubo nadie en quien los viera. Solamente está el testimonio de mi hija y el mío, retratos hablados que quedaron como un registro en la fiscalía, pero no hay nada más. ¿Alguien te había intimidado? ¿Alguien te había amenazado? ¿Tenías, no sé, en ese momento algún enemigo, alguna persona sospechosa de lo que te había ocurrido? ¿Algún amigo, algún familiar? Mira que yo siempre me he hecho esa pregunta, pero pues como te decía, no vivía en Colombia, vivía en Venezuela y vivía más en Venezuela que en Colombia, solamente venía de paseo, algo siempre me tocó mi corazón y me dijo que si era una persona conocida, eso es que el corazón como que te lo dice, sé que la persona está cerca de mí, sé que me ve, sé que está pendiente de cada paso que doy. Algo lo siento, lo siento en mi corazón, pero no sé hasta el día de hoy quién lo hizo. Patricia, en medio de toda esa situación, tal vez en ese momento o ahora, ¿pudiste pensar en que tal vez te confundieron con alguien? Lo he llegado a pensar, pero a veces las personas empiezan a especular, a hablar mucho, me dicen, Patricia, que tú eras muy bonita físicamente, todo el tiempo me lo decían, mis padres, mi familia, las personas que me conocían, me decían que me parecía muchísimo a una modelo, a una reina por ese Paula Andrea Betancourt, que mis facciones eran muy parecidas a ella, que mi sonrisa, que me parecía mucho. Entonces, pues mi familia dice que muy seguramente fue por envidia, que porque era muy bonita. Tenía algo en mí que era que yo no socializaba, yo no hablaba con las personas casi, evitaba eso porque siempre se prestaba de pronto para malos entendidos, entonces más bien era como más, más a mí, en ese entonces a mi esposo, el que era mi pareja en ese entonces, a mis hijas y a mi familia. Entonces, no sé, mi familia siempre ha tenido eso y que de pronto fue por envidia, porque tenía un hogar bien bonito, porque estaba con mis hijas, estaba entrando por los 30 años, me sentía talentosa, feliz, vivía en otro lugar, disfrutaba de muchas cosas, entonces posiblemente. Qué duro vivir con la incertidumbre de no saber quién quiso hacerte tanto daño y quién quiso hacerte daño no solamente a ti, sino a tu entorno, a tu familia, a tus hijas, y es que cómo decirle o cómo llegar a casa luego con un rostro que ha cambiado, cómo explicarle a tu niña de 5 años, a tu niña de 12 años lo que te sucedió. Uy, mira, Adrián, eso fue, eso parte mi vida en dos, definitivamente, porque siempre que lo cuento es muy difícil, porque mi hija de 12 años estaba entrando a su adolescencia, ella vivió el impacto conmigo y supo lo que me sucedió y bueno, lo entendí de una forma diferente, pero llegar a la casa vendada como una momia prácticamente, porque en medio de todo, entre el chiste después y la chanza con todos, era como estar vendada y el querer sacarme una sonrisa como pareces una momia, estar vendada toda, llegar a mi casa y tener esa ilusión de abrazarla, de besar a mi hija, y cuando me ve, se pega de la pierna de su papá y no se quería soltar y me dice, te escucho como mi mami, como mi mami pati, pero tú no eres mi mami pati, porque mi imagen había cambiado totalmente, que incluso yo llegué a una delgadez muchísimo de estar pesando, 63, llegar a 51, me bajé muchísimo de peso, estar vendada le generaba miedo, entonces Dios siempre llenándome, hizo que empezara a generar una confianza con ella, ella se acercaba en las mañanas y me decía, buenos días mami, ¿cómo estás? pero no, se me acercaba y no se acercaba, como te quiero tocar, pero no, le daba miedo con los vendajes, entonces aprendí a entenderla, a jugar con ella, a decirle, como ven, no me duele, puedes tocarlo, ahí empezaron la chanza, los chistes, como mamá parece una momia, mira las películas cuando sale la momia, entonces como que bueno, que era un vendaje que tenía que utilizar para protegerme de las infecciones, entonces como que ella ya entendió un poco, poco a poco me iba cogiendo, me iba tocando y de ahí me preguntaba que si me dolía, cuando me quitan las vendas es el momento más difícil, cuando ya me quitan las vendas, es un momento que es crucial para todos, porque ya mi imagen no era la misma, incluso para ti, o sea era la primera vez, por primera vez, verme al espejo, verme sin cabello, ver que mis ojos, y era verme, pero ver un rayito, o sea no veía prácticamente, porque yo duré mucho tiempo para lograr ver ese rayito de luz, yo salí del hospital y todavía no veía, mi esfuerzo era ver ese rayito, pero lo veía borroso, entonces en mi imagen iba dibujándome cómo posiblemente me llegaría a ver, pero los de al exterior sí me veían, y mi hija pues era peor, pero me ayudó mucho mi hija mayor, me ayudó mi mamá, mis hermanos, ¿qué te decía tu hija mayor? No, pues ella como estaba en el proceso, ella sí me abrazaba, me besaba, mami vas a estar bien, vas a poder, mamita te vas a recuperar, pero yo sabía que le dolía, le dolía bastante lo que estaba pasando, entonces ahí fui, ganando su cariño, su amor, mi chiquita ya después me daba abrazos, me daba besos, pero todo fue un proceso, claro, fue llorar mucho, fue encerrarme, y le preguntaba a Dios, ¿por qué había pasado esto? ¿En algún momento pensaste en la muerte? Sí, sí le tenía miedo a la muerte, porque los tortores me decían, si tú no hubieras, si tú no te limpias la boca, porque yo cogí mi luz, la limpía, escupí y limpié mi boca, me decían, tú no estarías acá, luego el estar en cirugías constantes, y tratar de que estos injertos pegaran, porque el temor más grande era que estos injertos no podían pegar, que se podían caer, y tendrían que hacer nuevamente otra cirugía, y entrar en cada una de las cirugías siempre ha sido un riesgo, un riesgo de morir, una anestesia general, es complejo, y digamos que tengo una diferencia, de que no me pueden entubar muy bien, para hacer el procedimiento de la anestesia, por el cuello, por la limitación del cuello, porque a pesar de que me han realizado, todas estas cirugías, mi cuello todavía sigue ahí, con una retracción, entonces siempre ha sido un riesgo, las cirugías, ok, Patricia pasa el tiempo, y vienes en un proceso de edificación, de construir una nueva vida con tus hijas, con tu familia, pero una cosa es cuando uno se enfrenta, a su entorno familiar, y otra cuando tiene que salir, reactivar su vida, que viene para ti, cuando te enfrentas de nuevo a la sociedad, bueno, la verdad, me cuesta mucho, porque tengo que, paso a depender de una persona, todo el tiempo salía con mi mamá, a mis citas médicas, tenía que salir muy cubierta, no me podía dar el sol, porque podían manchar, o dañar los injertos, entonces era salir con un gorro, o con el sombrero, con la sombrilla, o los lentes, y una bufanda que utilizaba, para taparme, entonces era extraña, una extraña para la sociedad, y empezar a mirar, lo que había afuera, en el exterior, el no encajar con lo que la sociedad espera, es muy difícil, porque empezaron las burlas, empezaron el, estás loca, parece un extraterrestre, en qué le pasará, que dura la gente, que rudo es el ser humano, en muchas ocasiones, sí, sí, a veces el desconocimiento, de lo que le puede estar pasando, a la otra persona, nos convertimos, en personas, indolentes, frente a la adversidad, o frente al dolor, de otro ser humano, en medio de todas, estas cosas difíciles, que has tenido que atravesar, con la situación, que nos acabas de relatar Patricia, también tuviste que afrontar, la pérdida, de tu hija de 12 años, esa hija, que te acompañaba, el día, en el que viviste, este ataque con ácido, qué pasó con tu hija, cómo fue su pérdida, bueno, todo pasa tan rápido, y pasan tantas cosas, Adriana, que, era una adolescente, ella se refugia, en, en su amiga, en su amiga, que, pues que había dejado, siempre que viajamos, tenía una amiga, y esta amiga, se convierte, en la que la escucha, esta amiga, tiene un hermano, y este hermano, pues mayor que ella, ya, mayor que ella, mi hija, pasó a ser, una madre joven, una madre más joven, que yo, y ella tuvo, su hija, tuvo una hija, a los 13 años, que un embarazo, a los 13 años, la tuvo a los 14 años, esta persona, que le brindó, como, como, un refugio, y un apoyo, pues se convierte, en, una persona, que ella siente, que se enamora, pero pues, obviamente, a los 13 años, eso es difícil decirlo, entonces, en medio de todo, lo que está sucediendo, pues ella queda en embarazo, no, no fue fuerte para mí, que hubiera quedado en embarazo, realmente, porque, obviamente, como madre, no es lo que esperaba, para ella, pero entendiendo, las circunstancias, entendiendo, en que estaba, todo el tiempo, con su amiga, de que llega ese muchacho, de que encuentra, como una persona, en quien refugiarse, pues sencillamente, lo asimilo, de ahí, nace una, una bebé muy linda, Nicolandrea, me dice mi hija, mami, como, como quieres que se llame, tu nieta, yo le digo, Nicolandrea, quiero que se llame, Nicolandrea, de ahí nace, este bello ser, y bueno, mi hija, va creciendo, mi hija, a los 16 años, en medio de ser, madre adolescente, de estar, viviendo, esta, esta etapa también, de mamá, llega un día, ella, está en el cuarto piso, de la casa, donde vive, y ella, cae del balcón, y tiene, muerte crenocefálica, mi hija muere, deja una bebé, de dos años, mi hija tiene un, un impacto, y, fue muy difícil, porque fue, fue impactante, esta caída, y tiene, inmediatamente, muerte, crenocefálica, estamos hablando, de cuatro años, después del suceso, tres años después, tres años después, tres años después, y, y mi hija muere, esto es muy, muy fuerte para mí, realmente, es, es tan, tanto que yo digo, y le pregunto a Dios, ¿podré con esto? O sea, había podido, con todo lo que estaba pasando, el tratamiento, el por qué me, me ocasionan este daño, luego de eso, no te conté, me salto esta parte, donde a mi mamá, le detectan cáncer, mi mamá es sobreviviente de cáncer, después de que a mí me queman, luego, ella, estoy en su proceso, ella en el mío, juntas, nos acompañamos, mi mamá tuvo que pasar por quimio, por radios, es una sobreviviente de cáncer de seno, luego de su cáncer, a mí, finalizando el cáncer de ella, me detectan cáncer, hace 17 años, también tuve cáncer, entonces era como, el tratamiento de las cirugías, todas las cirugías reconstructivas, pero también era como el tratamiento del cáncer, tuve cáncer, hace esos 17 años, sobreviví a este cáncer, a pesar de las quimios, de la radios, y lo que implicó, finalizando el cáncer, donde yo digo, estoy respirando, estoy finalizando, es cuando, es el impacto y la muerte de mi hija, es cuando un día, en medio de mi llanto, de mi dolor, entro en depresión, no quiero saber de nadie, conocer, ni que vayan a visitarme, encierro las ventanas, las puertas de mi casa, sencillamente quiero dormir, y dormir, y no saber de nada, cuando se acerca a mí, esa bebé de dos años, mi nieta, con mi hija, ya de siete años, y me dice, como, te duele la cabeza, poca lengua, me dice, te duele la cabeza, porque esa era mi excusa, me duele la cabeza, me duele la cabeza, no quiero salir, quiero estar sola, vean televisión, salgan, vayan con la familia, déjenme sola, era mi excusa, claro, cuando las veo, que se acercan, y me dicen, todavía te duele la cabeza, y esperando de mí, otras cosas, mira, yo las abrazo, las abrazo tan fuerte, y les digo, que las amo, que las quiero, con todo mi corazón, yo sentí, que ese día, Dios abrazó mi vida, porque ese día, naciste otra vez, nací otra vez, ese día, le dije, con todo mi dolor, con toda mi vida, le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué me tienes aquí? ¿cuál es mi propósito de vida? ¿tú qué quieres de mí? Y le dije, solo quiero servirte, de la mejor forma, que tú lo dispongas, te quiero servir, y desde ese momento, te puedo decir, que tomé, solo en medio, de todo el proceso, que había vivido, un año de mi vida, para llorar, todo lo que tenía que llorar, y me di cuenta, luego, que no era la única mujer, que estaba pasando, por una agresión, con un agente químico, no era la única mujer, que había perdido, un ser querido, o un hijo, porque esto no tiene nombre, duele, muchísimo, ver que ya, ese ser que tú amas, ese ser que le das la vida, ya no está contigo. En medio de todo esto, llegan estas dos niñas, entran a tu cuarto, te miran a los ojos, y son esas niñas, las que hacen, que salgas, de ese momento, que estabas viviendo, donde no querías, absolutamente nada, para tu vida, pero una vez más, te levantas, una vez más, resplandeces, y en medio de ese resplandor, Patricia, creas tu fundación. Sí, todo es un proceso, como lo dices, en el ir y venir, a mi tratamiento, a las cirugías, que todo el tiempo, me realizan, conozco a otras mujeres, en el hospital Simón Bolívar, que también habían sido agredidas, en escenarios diferentes, pero habían sido agredidas, también con agente químico, y me preguntaban, ¿y tú cómo hiciste? ¿y cómo te fue la cirugía? ¿y el injerto qué hace? Y cuando les cuento, que pues había pasado, por ese proceso, pero que era sobreviviente, de cáncer, pero que mi hija había muerto, claro, ellas me veían, con una imagen diferente, ¿cómo lo lograste? ¿cómo hiciste? cuando les cuento de mi proceso, y siempre les digo, Dios tocó mi vida, y conozco una, y otra mujer, y otra, es cuando yo digo, esto tiene que cambiar, estoy, para impactar vidas, y para cambiar, generar cambios, ¿por qué? porque me daba cuenta, porque me daba cuenta, que estaban teniendo, la misma atención, en cuanto a salud, no estaban siendo atendidas, había desconocimiento, cuando me uno con ellas, en este año, en el año 2010, más o menos 2010, 2011, que me uno con ellas, y empezamos a hacer incidencia, política, y pública, para, para que, se generara un impacto, para que voltearan a ver, a estas mujeres, que iban, que estábamos siendo violentadas, que estábamos siendo víctimas, de violencia de género, y que nadie las veía, estábamos invisibles, que necesitábamos todo, salud, trabajo, atención psicosocial, atención para nosotras, para nuestras hijas, desde ahí, se empiezan a hacer, ciertas mesas de trabajo, empezamos a hacer comités, desde ahí, también nace, la atención integral, para las mujeres, nace el protocolo, en atención y rutas, para las mujeres, también nace, desde esa incidencia política, la secretaría de la mujer, con un enfoque diferencial, para nosotras, en atención, desde ahí, nace, la estrategia de acompañamiento, para mujeres sobrevivientes, con agresión, con agente químico, entonces, me doy cuenta, que las voces, pero no solo la mía, al llamar, todas esas voces de las mujeres, estábamos siendo escuchadas, y empezamos a contar, cada una, por lo que habíamos pasado, todo el dolor, pero que también, las personas, eran indolentes, frente a esto, yo contaba, desde cuánto tiempo, duré en el hospital, y no me atendieron, me dejaron sin un calmante, otra contaba, desde, desde ese juzgamiento, desde la atención, de una enfermera, o de las personas, que estaban ahí, y que se preocupaban, más por juzgar, qué habría hecho ella, o por qué se lo merecía, en darle la atención integral, y primordial, a su vida, a su salud, entonces, ahí es donde digo, por qué, esto tiene, esto no puede ser así, y bueno, desde ahí, desde el amor, y desde el dolor, nace, Kintsugi, Kintsugi, es el valor, y la belleza, de las cicatrices, de esas cicatrices, que posiblemente, todas las mujeres tenemos, que se pueden ver, como las mías, pero también, de esas cicatrices, invisibles en el alma, en el corazón, en los pensamientos, en donde nos han afectado, esta violencia, que tú sabes, que hoy por hoy, no es solamente la violencia física, sino psicosocial, la violencia, que te perpetúa, y que te hace tanto dolor, la violencia, que no puedes hablar, y que no cuentas a los demás, sencillamente la callas, porque crees, que está bien, porque venimos, de un sistema cultural, donde nos enseñan, a callar, a que tienes que aguantar, a que, se haría un escándalo público, si tú dices, que te quieres separar, o si tú dices, no quiero más esto, en mi vida, no quiero este matrimonio, o no quiero seguir, con una relación tóxica, entonces, me empecé a dar cuenta, de todas estas voces, de las mujeres, y decido, llevarlas, y transformarlas, a través de Kintsugi, a través de Kintsugi, ellas encuentran, amor, yo las abrazo, con mi vida, con mi ser, porque soy una más de ellas, y sé de qué me están hablando, les damos atención, psicosocial, psicujurídica, acompañamiento, todo el tiempo, para, si ellas necesitan estudio, trabajo, porque, pues, desafortunadamente, hay demasiada discriminación, claro, ya las oportunidades, sí, las oportunidades laborales, ya no, o sea, ir a pedir trabajo, cuando mi físico, es este, a una estética, o a otro lugar, entonces, no, no hay la posibilidad, increíble, porque esta situación, de los ataques, con ácido, en el mundo, pues es bastante, lamentable, las cifras, dicen que cerca, de 1500 personas, son atacadas, en el mundo, al año, y que Colombia, ocupa, el tercer lugar, a nivel mundial, las cifras, son alarmantes, y cómo ayudar, cómo acompañar, cómo inspirar, a estas personas, que están pasando, por estos procesos, tan difíciles, sí, afortunadamente, la violencia, se vive todo el tiempo, y se palpa, y se normaliza, una acción, que hacemos, desde Kintsugi, es, nosotros, sensibilizamos, y concientizamos, de lo que está pasando, hemos creado, unas campañas, muy bonitas, vale decirlo, que yo no trabajo sola, trabajo con un equipo, maravilloso, ángeles, que Dios pone en mi camino, estos ángeles, se suman, porque sola, no podría realmente, es muchísimo trabajo, trabajo articulada, con varias organizaciones, como está la Secretaría, Distrital de la Mujer, trabajamos enlazados, con el Hospital Simón Bolívar, y todo el tiempo, pues, desafortunadamente, los casos crecen, aumentan, con la Fundación, Alexandra Rada, la doctora Alexandra Rada, y su fundación, y bueno, con su, grandísima gestora, Diana Buya, que todo el tiempo, trabaja de la mano, con nosotras, con las mujeres, haciendo esta bonita labor, que es la gestión social, y así, conozco a otras organizaciones, que se suman, para apoyarnos, y seguir trabajando, en pro de las mujeres, y te puedo decir, que en esta campaña, que realizamos el año pasado, con un grupo maravilloso, es una banda, Rasha in Love, unos chicos, que a través de su música, a través del arte, logramos llegar a colegios, y universidades, con un show maravilloso, de su música, con mensajes, que quedan en sus corazones, de no a la violencia, de cómo disfrutar la vida, de cómo vivirla, de una forma diferente, a través del rock, entonces, es bonito, porque es como, oye, la música, pero transformando, y también, con una charla, donde siempre, estoy contándoles, mi historia de vida, que inspira bastante, pero sobre todo, diciéndoles, aquí estoy, aquí estoy, a pesar de todo, a pesar de todo, lo que he vivido, aquí estoy, dándole gracias a Dios, por la vida, por estar viva, y les digo, a estos jóvenes, cómo no desperdiciar su vida, en querer crecer, en querer hacer cosas, como el alcohol, las drogas, también, ahorita, acá, algo que me manifiestan muchísimo, en los colegios, es el incremento, de los, feminicidios, también, de los homicidios, también, de estas muertes, de los, que se quitan la vida, la depresión, la ansiedad, la salud mental, sí, pero por todos estos estereotipos, y por lo que culturalmente, nos enseñan, cuando yo bajo de la tarima, y recibo estos abrazos, y los abrazos de estas chicas, y me dicen, oye, gracias, mira, yo estaba afligida, porque mis orejas eran grandes, porque mi frente es así, porque todo el momento, me hacen bullying, que porque tengo la nariz, chueca, o porque mi nariz es más grande, o sea, por unas cosas, y me dice, y te veo con una sonrisa, y me dices, que la vida vale la pena, que realizar tus sueños, vale la pena, y que has pasado, por todas estas adversidades, gracias, gracias, y cuando les hablo, acerca de normalizar las violencias, cuando les digo, que la primera violencia, empieza desde, desde, de mí, desde uno mismo, porque lo permito, como es posible, que con la pareja, con la que estoy, una forma de amor, o de mostrarle amor, a esta pareja, es dándole las claves, de tu whatsapp, de tus redes sociales, donde te dice, quiénes pueden estar, quiénes no, a quiénes le hablas, a quiénes no, cómo te puedes vestir, cómo te puedes vestir, y de ese control, y de ese, eres mía, no, no somos de nadie, somos autónomas, y nos queremos, y nosotras, somos solo de nosotras, nos abrazamos, nosotras, nos queremos, somos libres, de tomar decisiones, bueno, al inicio de este podcast, nos decías, que eres una mujer, apasionada, por la estética, que pasó también, con esta otra pasión, he visto en tus redes sociales, tus fotos, donde muestras, y reflejas, que te encanta arreglarte, mira nada más, cómo estás el día de hoy, esa pasión de la estética, continúa en ti, bueno, el maquillaje, es una transformación, de la belleza, somos lindas, somos bellas, desde que nacemos, somos bellas, desde ese amor propio, que tenemos adentro, y que expresamos, eso lo aprendí, porque anteriormente, como te decía, me decían que era muy bella, físicamente, pero cuando me dicen, eres bella, te lo creo, porque sé que estás viendo, lo que hay, interiormente, ya no te fijas, tanto en un físico, que un físico, es superficial, total, sino que ya, me ven, como quiero, que es esa Patricia, que es sensible, que es amorosa, que es alegre, que me disfruto la vida, que me la gozo, de una forma, muy tranquila, entonces, para mí, eso es la verdadera, un sentido de la belleza, y lo transmito, el maquillaje, es una transformación, claro que sí, siempre hacemos talleres de maquillaje, donde damos esos tipsitos, muchas personas llegan, como ven, quiero donar una jornada, de maquillaje, para las mujeres de tu fundación, es muy bonito, cuando las vemos con, como con ese maquillaje, como que esos tipsitos de, de, como te quedan mejor las cejas, como linear los labios, como resaltarlo, la belleza que tienes, entonces, es muy bonito, porque pues, aquí donde yo bebé, a mí me encanta tener mis sueños arregladas, mi cabello, el brillo, en mis labios, es muy bonito, porque, algo que no pudo quitar, esta violencia, fue, quitarme, tu esencia, mi esencia, tu esencia, mi ser, mi sensualidad, claro, y es que, lo, lo de afuera, es algo, efímero, a todo lo que hay, dentro de ti, porque finalmente, la verdadera belleza, del ser humano, está en lo que habita, en su corazón, y tú nos has dejado, ver, que tienes un corazón, maravilloso, con un propósito, maravilloso, de ayudar, de inspirar, a otras, mujeres, y por eso, Patricia, quiero que, en este podcast, entre valientes, tú le envíes, un mensaje, a todas esas mujeres, tal vez esas mujeres, que hoy no encuentran, un rumbo, tal vez esas mujeres, que están afrontando, situaciones tan duras, y tan difíciles, como la tuya, esas mujeres, que no se sienten valoradas, amadas, cuidadas, que mensaje, le envías, a esas mujeres, que hoy, están conectadas, con entre valientes, bueno, yo te puedo decir, Adriana, que, le doy gracias a Dios, por la vida, le doy gracias a Dios, por poder transformar, la belleza, anteriormente, embellecía físicamente, hoy embellezco, vidas y corazones, y eso es, de gran valor, para mí, lo atesoro siempre, mujeres, nosotras somos esencia, somos amor, lo que brindamos, en lo que, en lo que le podemos dar, al otro ser humano, y no, no existe, ese físico, o ese rótulo, de la belleza física, no, definitivamente, cada mujer, debemos amarnos, tal y como somos, porque somos, maravillosas, somos mujeres, que podemos lograr, nuestros sueños, a través de esta vida, que, que he tenido, Dios me ha llevado, a lugares incansables, eh, llegué a estar en Londres, invitada por la princesa, Ana y la reina Isabel, al congreso, al palacio de Buckingham, y estuve, imagínate, representando a las mujeres, allá en Londres, en Inglaterra, y fue muy bonito, porque, eh, la primera vez, que asistía, una mujer, eh, en homenaje, a todas las mujeres, en Colombia, por violencia de género, y por hablar, por todo lo que nosotras, pasábamos, luego fui invitada, a Washington, al congreso internacional, número 25, y Colombia asistía, por primera vez, las estaba representando, entonces, doy gracias, gracias por creer, que soy una persona, que las puede representar, eh, las que me conocen, saben que, que soy solo amor, que a pesar de las adversidades, y de todo lo que he tenido que pasar, sé que Dios, no nos deja, soy muy espiritual, no me tornezco a ninguna religión, sé que hay, una magia, una energía maravillosa, en el universo, que todos los días nos ves, ya me sé Dios, ya me sé Jehová, pero para mí, es el que, siempre me ha dado la fortaleza, que todo lo podemos lograr, nunca pensé, eh, estar ahora, dictando conversatorios, conferencias, universidades, empresas, colegios, eh, lograr crear una fundación, entonces, o sea, la vida me cambió, así, había un propósito, en medio del dolor, todo el tiempo, Dios tenía un propósito, y mi, cuando le preguntaba, con tanto dolor, y con llanto, en el pasado, que, por qué estaba, para qué estaba, ya, ya sé el por qué, y el para qué, para seguir, dando un mensaje, de amor, y de resiliencia, para seguir diciéndoles, que a pesar de las adversidades, y esos obstáculos, porque es que esto no significa, que ya me pasó todo, y no me sigue pasando, no, no, allá en este momento, hace dos años, me detectaron cáncer, nuevamente, el cáncer llega a mi vida, y estoy pasando por un proceso, de quimioterapia, de radios, tengo un diagnóstico, de cáncer de seno, con metástasis, está haciendo metástasis, en mi cadera, en mi columna, pulmones, cabeza, y hueso, en hueso polístico, entonces, y me ves aquí, y es que con esa sonrisa, arreglada, maquillada, súper hermosa, imagínate, y cuántas personas, de pronto nos levantamos, cada mañana, sin ánimo, sin fuerzas, sin ganas de salir adelante, sin encontrarle un motivo a la vida, y tú hoy, verdaderamente, que nos estás dando un mensaje maravilloso. Siempre, mira, y cuando voy a mis citas, bueno, cuando voy para mi quimio, me arreglo, y llega ahí, la jefe, o el oncólogo, me dice, aquí toca preguntar, cuál es el familiar, y quién es la paciente, o sea, imagínate, me da mucha risa, y me pregunta, él me dice, ¿por qué siempre vienes así, vienes a quimio? porque normalmente todos van, pues muy abrigaditos, van así, bajitos de nota, y le digo, no, porque tengo una cita, para recibir un tratamiento para mi vida, vengo a tomarme el córtel, porque me encantan los córteles, entonces yo le digo, vengo a tomarme el córtel de mi vida, entonces él se ríe, entonces todo el tiempo es eso, o sea, no esperes que los demás te den, sé tú la que puedas brindarle a los demás, cuando el ser humano entiende, el por qué vinimos, y para qué estamos, y cuál es el propósito de vida, no hay nada más que te haga feliz, y que te llene, y que te llene, esta vida no es que vinimos y pasamos momentos difíciles, y nos quedamos ahí, no, esta vida también viene con retos, pero sobre todo para disfrutarla, yo me gozo, yo digo, el día tiene 24 horas, mañana será otro día, si hoy no estuvo tan bien, mañana será otro, si mañana fue espectacular, disfruté, la pasé bien, como ayer, que la pasé muy rico, ayer fue el grado de mi hija, y fui muy feliz, esperaba, hacía mucho tiempo, poder, le pedí a Dios, dame la vida, y dame salud, para ver la graduada, ¿de qué se graduó? Contadora Pública, wow, felicitaciones a tu hija, felicitaciones, a tu nieta, que además es otra hija para ti, porque, aunque es tu nieta, pues creció contigo, y ha tenido la fortuna, de que tú le abraces, y la acompañes, desde la maternidad, que le puedes brindar a ella, y que estás creando en ellas, unas mujeres maravillosas, muchísimas gracias Adriana, por este programa, y sobre todo, por permitir, que una historia de vida, como todas las mujeres, tenemos una historia de vida, grande que contar, seamos valientes, gracias Patricia, por acompañarnos hoy, en Entre Valientes, con Adriana Bustos, en Tropicana, con Adriana Bustos, 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 con Adriana Bustos,